Ya abrió sus puertas el salón, en su nueva sucursal en Plaza Iberia de Senderos, un nuevo y moderno concepto en salón de belleza en la región. Su director general, Ángel Monterrosas, hizo la invitación para que conozca los servicios profesionales que el salón ofrece. El salón es algo integral, o sea, es algo completo, desde un arreglo de una novia, un arreglo para unos 15 años, una graduación, o simplemente para salir al antro, digo, lo bueno es que ahorita ya aquí al lado tenemos un antro, entonces ya pueden disfrutar de sus beneficios, ¿verdad? Aparte digo, de que puedes venir a cortarte el cabello, hacerte cualquier tipo de servicio, y todo lo que te hagas va a ser realmente excelente con el equipo que tengo, que es muy profesional, y va a salir siempre muy guapa. Un equipo de profesionales respalda el servicio del salón, en cambios de imagen, maquillaje, tintes, cortes y peinados, para lucir bien y a la moda. Bueno, ahorita que vienen mucho las ondas, este, el maquillaje también, la chica que va a estar en maquillaje preparadísima, este, todo en el cabello en cuanto al color, el estilo que viene ahorita también mucho el degradado, este, hombre. Ahora ya lo saben, la nueva sucursal del salón los espera en el local 12 de la Plaza Iberia en Senderos. Para citas puedes marcar al teléfono 204-4968 y el 732-6703. El salón te espera. Televisa Espectáculos, Tuchis Moreno.